Ya están listos todos los preparativos para la 39ª Fiesta de la Agricultura. Estaremos dándole a conocer el día lunes 23 con una rueda de prensa muy bonita que tenemos para todos los medios de Cali, invitarlos a que vengan y disfruten de esta maravillosa fiesta que este año tiene unas novedades muy importantes, como bien ha querido tener nuestro alcalde, Dr. Ritter López, un evento maravilloso. Este año se contará con la visita de otros países, además de aptos divertidos para los niños, el reinado infantil, entre otros. Los artistas que visitarán la Villa de Las Palmas ya están confirmados. Nosotros hace más o menos tres meses ya tenemos los contratos de los artistas, así mismo los contratos de los artistas que se presentarán en la actividad de nuestro Coliseo de Feria Álvaro Domínguez Vallesilla. Decirles que este año tenemos el reinado nacional de la agricultura, estaremos con la presencia de Pipe Peláez, Tito Nieves, el día domingo 17 tendremos el superconcierto de la salsa, iniciaremos con CJ Castro, uno de los creadores del género de salsa urbana, luego iremos con Andy Montañez, estaremos cerrando con Willy Colón. El lunes tendremos el concierto de la juventud que empieza a la una de la tarde, es un concierto donde la administración municipal y en cabeza de nuestro alcalde quiere resaltar el evento de los jóvenes. Empezamos a la una de la tarde, este año tendremos a la Ghetto, Yaga y Maiki, estamos pendientes de confirmar en esta semana el último artista que nos acompañará en este maravilloso concierto. El gerente de Confer Palmira le hace la invitación a todos los palmiranos para que asistan y disfruten de la 39ª fiesta de la agricultura.